¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Ciega el giro! ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! ¡Silencio señores! ¡Silencio señores! Otra línea que también trabajamos y son algo como los Roundhead, o sea, cabeza redonda, y los estamos haciendo en giro y los estamos haciendo entre un colorado claro. Esos son ahorita esas líneas que tenemos de momento. Pues tenemos los viejitos gallos que nos han dado muchas satisfacciones a través de muchos años. Los del sello de la casa. Son los macalas. Esos son nuestros gallos orientalizados. Qué bueno que nombra eso, porque mucha gente no sabe qué es orientalizados. Si nos haría el favor de explicarles para que tengan una cosa bien definida sobre eso. Bueno, claro que sí. Para todos nuestros amigos que pudieran estar viendo ahorita esta entrevista, es muy importante que se den cuenta que el gallo asil es un gallo, por decirlo así, puro. Son de las razas puras que existen. Su origen, pues sabemos que es de la India. Ya otro tipo de gallo, como japoneses, como brasileños, que mucha gente dice, no, pues son misasiles. No, son gallos cruzados. Y el gallo orientalizado, quiero decirles, es un gallo que ya tiene infusión de otra línea. Puede ser pulgadero, o puede ser español, puede ser otro tipo de líneas que se le han metido a esos animales. Pero en su mayoría, el gallo que se maneja ahorita para pulgadas son gallos orientalizados. Está en infusiones de Hatch, de Kelson, X-Round-G. Es más, el Round-G es un gallo orientalizado, ¿verdad? Y así de esa manera, para que se den cuenta, muchos de los gallos que estamos manejando, mucha gente que vende sus gallos, que asiles, pues no, aguas con eso. Son gallos orientalizados, ¿verdad? Son más veloces. ¿Ya llevan una infusión de lo que uno le quiera poner? Claro, claro. ¿Y ahorita cuántas líneas se están manejando, médico? Mira, tengo varias líneas, pero las que ya digo yo que están por finalizar, por empezar a probar. Es más, ya las empezamos a probar. Viene siendo una línea orientalizada de un gallo que nosotros le llamamos Brahma. Brahma. Ese es el nombre que le pusimos. Es la unión de dos razas orientales que usamos para hacerlo. Entonces, es algo que vamos a probar ahorita en el de Creadores, el Nacional de Creadores, que estamos ahorita compitiendo. Y es lo que vamos a probar en mayo. Es lo que queremos llevar. Son gallos orientalizados. Todos los gallos que se están usando ahorita para jugar la pulgada, y si son animales, son orientalizados en su mayoría. A ver, te voy a poner un ejemplo. El Brahman. El Brahman trae brasileño con macala. El macala ya trae su toque de McLeneghen para atrás. Entonces, lleva su toquecito, porque si no, ¿con qué le voy a dar la velocidad al gallo oriental? Entonces, se ocupa. Quien te diga que no, no es cierto. El gallo oriental lleva infusiones de Kelson, de Hatch, o de Sweater. Por eso ves, oye, no me funcionó este gallo asil, dice uno. Con las gallinas Hatch. No, porque era para, traía de Hatch para metérselo a los Sweater. Muy importante que se fije uno en esos detalles cuando adquieres un gallo. Un plumer, un japs, o todo ese tipo de gallos. Hay que saber con qué cruzarlos. El gallo en sí puede cruzar, y es bueno. El problema es que no sabemos con qué cruzarlos. Es un buen problema. Y el gallo puede cruzarte con alguna línea que tú desconoces. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a cruzar con Sweater, con Hatch, con, no sé. Kelson, que es lo más, o los Roundhead. Son con lo que más se cruza porque es lo único que conoces. Lo común. Lo común. Entonces, con esos animales vas a cruzar. Vamos a decir un plumer que trae un toque de Hatch. ¿Con qué lo vas a cruzar? Lo vas a cruzar, pues, con lo que uno ya sabe y lo que hemos aprendido. Te puede combinar muy bien con un Kelson, te puede combinar muy bien con un Roundhead. Te puede combinar incluso con el Hatch porque trae Hatch. Va a ser un poquito más agradecido, más fuerte. Pero, pues, eso es muy importante uno conocerlo como criador. Y hay mucho muchacho joven ahorita que, pues, está metiéndose en este mundo del gallo. Preferible estar en el gallo que en otros vicios. Exactamente. Entonces, es muy importante eso. Le llama a uno, es un deporte. Sano. Sano, sano. Que, desgraciadamente, bueno, no lo han criticado demasiado. Pero la verdad que de esto se vive y vive mucha gente. Exacto. Hay muchas fuentes. Es una fuente de trabajo. Para mucho. Para las personas que tienen pastorerías, para las personas que son corredores, para todo. Meseros. Meseros. Todo. Todo, la verdad. Seguridad de todo. Todo, la verdad. Y en las condiciones, si supieran las condiciones que tienen estos animales, la verdad que viven mejor que uno. Sí. Sabemos que hasta donde duermen, tienen aire acondicionado. Se transforman correctamente. O sea, hay que darnos cuenta que esto no es como lo dice la sociedad protectora de animales. Si realmente quisieran proteger, vendrían a investigar. Y ver en qué condiciones están. En qué condiciones están estos animales. Hay algo. Yo me digo, todas las especies domésticas, en su mayoría las consumimos. Si es un pollo, si es un bovino, si es un porcino, cualquiera. Que vayan, vean las condiciones en que están esos animales y se van a dar cuenta. Es un gallo que vive mejor que todas las especies. Y el trato que recibe es el mejor trato que puede haber. Sí, exactamente. Esto que nosotros hacemos, yo creo que es una manera de preservarlos. ¿Por qué? Porque si estos animales los soltáramos. Se extinguían. Se extinguen. ¿Por qué? Porque son combativos. Esa es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces, se extinguiría. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un favor para que esa especie no se desaparezca. Que siga perdurando. Sí, porque sería otra especie perdida. Es muy importante que todos los que puedan estarnos viendo. Incluso la sociedad protectora de animales se dé cuenta. Venga, haga un estudio minucioso, profundo. Creo que lo han, por ahora sí, como se dice, satanizado. Y más que nada que vengan con los que somos criadores. Claro. Para que vean los tratos, el manejo. Todo. 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 Hay muchas cosas que se hacen. Y por las condiciones que se tienen mucho, mucho, otra especie. Pues no son. Simplemente los animales de zoológico. Exacto. Si vas y ves en las condiciones que viven, te da tristeza. Pero si vienes a ver cómo viven gallos, pues yo creo que al rato van a ver las condiciones. Y luego, más que nada, ¿cómo viven? Desde que se desarrollan, ¿cómo andan en libertad y todo? Es libertad. Ya se levanta cuando ya se tiene que levantar precisamente por su bien. Sí, ya está ahora sí en un lugar pero propio. Exacto. Donde ese animal va a recibir una superalimentación. Como todo tiene un principio, tiene un final. El principio de nosotros cuando hemos nacido, pues también vamos a tener otro final, que es la muerte. Y en todas las especies. Todos tenemos nuestro ciclo. Sí, mucha gente dice, es que el gallero goza, goza viendo el gallo. No, sufrimos. Exacto. Nosotros gozamos viéndolos desde que hacemos nuestros lotes, cuando ponen el huevo, cuando, no sé, cuando van creciendo. Y como dice usted, sí sufrimos cuando estamos ahí. Claro que sufrimos, porque crear un gallo, le agarras un cariño, le agarras, pues algo, no te digo amor, pero... Pues también es parte de eso. Bueno, yo creo que sí. Sí, también. Porque cuando vas a verlo, tú quieres que ese animal, pues que criaste, que le diste buena alimentación, que lo cuidaste. Y bueno, pues fue a hacer eso. Son nuestros hijos. Sí, es una cosa, sí, la verdad. Nosotros somos las nodrizas. Claro, claro. Entonces, yo vuelvo a comentar eso, porque pues es algo que está afectando la gallería nacional. Entonces, sí, me gustaría que profundicen y se den cuenta que estos animales viven en mejores condiciones que el mismo humano puede darle a otro humano. Lo que no tenemos para nosotros, pasamos a ellos. Y sí, es la verdad. Es la verdad. Sí, es cierto. Todo lo ven. Y ahorita también aprovechando, estoy viendo que todavía usted está preservando una de las líneas de los viejos creadores. Sí, sí, sí. ¿Se lo ha comentado? Claro que sí. Tengo, fíjate que los mejores animales que yo he adquirido, me han salido mejores los regalados que los que he comprado. Casi por lo regular eso pasa. Sí. Porque si le dan, le dan algo bueno. Sí, sí. No le van a dar cualquier pendejada. No, porque tienes que, si vas a regalar, tienes que regalar algo bueno. ¿Por qué? Porque es tu amigo, te va a dar de lo que tiene él con mucho cariño. Entonces, yo esos animales, en el caso de los copetones, los tengo ya ahorita en dos líneas. Originalmente eran en alimonados, pataverdes, es un hatch. Es un hatch copetón, creador Billy Rublo. Pero bueno, ahora sí, a través de los años, pues como mucho creador dice, pues yo creo que ya son míos, porque ya tengo buen rato con ellos. Y qué bueno que lo menciona, porque mucha gente ya no sabe quién es Bill Rublo. En su momento, pues igual como Jomper y como Ray Hoskin y como muchos creadores, eran imparables aquí en México. Claro. Y no más en México, en Estados Unidos. Claro. Y ahorita Bill Rublo, pues ya se ha perdido. Claro. Un poco lo conocemos. Sí. Y pero qué buenos animales. Sí, la verdad que fue un hombre muy sobresaliente con sus aves. Al principio no tanto, pero conforme fue su crianza, fue mejorando mucho esta línea de son hatch. ¿Por qué? Porque sus infusiones fueron con hatch. Y la otra que metió un toque de español y los hizo finos. Eso sí no lo sabía. Le metió un toque de español a esos gallos. Por eso estaban un poco más verticales. Por eso vienen un poquito también los copetes. Sí, por eso vienen así, poquitos alargados. Sí. Pero es un hatch con toque de español. Eso fue lo que infusionó en su sangre. Bueno, en algunos reportajes que yo leí, que yo leí en ese tiempo, nunca me lo dijo él, pero lo leímos. Entonces, en aquel tiempo, pues había poca información, pero la poca que logramos obtener fue así. Entonces, estos animales me los regala un gran amigo de aquí, de Jalcocotán. Ellos fueron los que me obsequiaron a esos animales. Y bueno, con mucho cariño, y yo los he trabajado. Ahorita, bueno, unos estaban nota con petones, mejoré su copete, los hice giros también. Metí infusión, gira, consanguiné ahorita casi cinco o seis años ya. Esos que tengo ya están consanguíneos. Pero de todas maneras me siguen aventando uno que otro a limonado los giros. ¿Cuál de él? ¿Por la de dónde viene el origen? Es que no puedes engañar a la genética. La genética, no. No la engañas porque te aparecen las mentiras. Entonces, lo mejor de todo es, hey, este giro te puede dar, te puede dar un colorado. Facilito, médico. ¿Por qué en los suéteres aparecen a veces las patas verdes? Porque tienen de hatch. Facilito, nomás por eso. Claro que sí. Sí, el americano le mete a sus animales casi siempre, o les metía o le sigue metiendo. Tienen que meterles. Hatch. La casta es la casta. Sí, le mete los hatch. ¿Por qué? Pues lo desaparece. A ti ya te venden los animales para que tú los cruces para jugar, pero cuando entras en consanguinidad con ellos, empieza a aparecer todo. Algo muy similar con lo oriental. El oriental, yo mis brahman, pues era un giro oscuro el brasileño y mi gallo, Macala, es un gallo amarillo. Amarillo tendiendo a color, este color y amarillo. Y bueno, cuando hice la línea de los Macala, este, me salían colorados y amarillos. Y una vez me salió uno giro, ya no me ha vuelto a salir. Y uno blanco. También. Y uno blanco. Entonces ahí viene lo que le han estado metiendo. No, o sea, te das cuenta para atrás. Entonces sí trabajo mucho en ir haciendo la homocigosis o la consanguinidad para que los gallos que estoy haciendo, pues vayan dando un fenotipo. Uniforme. Y el toque especial nuestro. Por eso siempre le digo a mi hijo, cuando digas que un yellow leg, que es lo que tenemos nosotros, que yellow leg, Macala, que kelson Macala, significa que lleva un toque de Macala. Y una vez me preguntaron, oye, pero me salió un color blanco, sí, porque trae la infusión de oriental. Y todo el que tenga infusión de oriental, te van a aparecer esos genes. Y hablando hace rato, médico, antes de que comenzáramos aquí la entrevista, que comentamos que con los orientales se puede esperar de todo. Sí, sí, es correcto. De todo, los colores, y en las patas, y en la pluma, y ahí no hay una uniformidad. No, no, es muy, creo que quien cría y quien ha tenido gallos orientalizados, se va a dar cuenta que los colores, aparecen, pero ¿por qué aparecen? Porque quienes tienen esos gallos, pues nunca se dedicaron a nada más, este, trabajar el fenotipo del oriental. Ellos no, ellos trabajaron la fineza y trabajaron, pero nunca les importó el, este, fijar la característica fenotípica del color. Igual sucede con todos los gallos de Centroamérica. O sea, también hay ya criadores que dicen, estoy ahora sí tratando de sacar un color y voy eliminando lo demás. Pero, por ejemplo, en el gallo español, velo, es difícil fijar un color. Salen búlicos blancos. Todos los colores. Todos los colores y sabores. ¿Por qué? Porque ellos solamente se dedican a castar o a reproducir al gallo. Exactamente. Y lo mismo sucede con el oriental. Lo queremos, y queremos que sea un fenotipo. Por ejemplo, yo con mi macala quiero decirte que yo creo que ya el 98% me da ya un fenotipo y allá de vez en cuando me ha arrojado, cuando consanguineo, uno blanco, uno giro. ¿Pero de cuántos? No, pues vamos a decir, no, pues a veces 200 pollos, 300, ahí sale uno, sí. ¿No hay nada ya? No, 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 ya por el trabajo que se tiene con esa línea. Y hablando de los bramas, que son otros gallos orientalizados, como les acabo de comentar, lo hice con una línea de brasileño y con mis macala. ¿Verdad? La base. Sí, sí, la base. Yo, macala para mí ha sido la base de todo mi criadero. Y me ha dado bueno con todo. Y sigo conservando las líneas de... Ahorita estoy refrescando lo macala. ¿Por qué? Ay, perdón. Sí. Que lo que está dando bueno hay que conservarlo. Sí, tienes que estarlo conservando. Y no dejarlo como que se nos vaya a perder, porque a veces nos confiamos. Se pierde. Y se les murió la gallina del huevo de oro y ya no va a haber huevos de oro. Es muy importante, como acabas de mencionar, de preservar la sangre. Yo soy muy dado a que trato de que no se muera, aunque sea un gallo, dos gallos siempre dejo y dos gallinas. Se me ve el gallo, pero tengo una gallina. Exacto. O se me va la gallina y me quedó otra. Entonces eso sí es muy importante que tú sigas preservando. Ahora, me dicen, oye, pero ¿cómo puedo mejorar, vamos a decir en este caso, una línea? Y si tú no quieres infusionar nada, es necesaria la infusión. Hay que buscar que esa infusión sea el fenotipo similar, el juego similar. ¿Para qué? Para que tu línea que vas a refrescar no se te... No se desvíe, no se descomponga. No se descomponga su fenotipo y su juego. Eso es muy importante. ¿Genotipo y fenotipo que vayan a la par? Sí. Esa es una manera de conservar. Tú vuelves a consanginidad para atrás a tus animales y vuelves a tener tus animales. Después de ciertas generaciones, hasta donde te aguante.